Señoras y señores de corte, el único aniversario, el único aniversario, el Ignacio Feliz, del 1 de la 30 de septiembre del 2018, hoy es el último día, y es el último día, esta promoción especial es de fuerte. Promociones se explica en el día de hoy, entregando con el 65% de descuento, nuestros puertos, el 65% hoy, con una promoción especial. Única propunidad con el fondo, más dos anuales, más protector, más base, cama, por sólo 630.900 pesos. ¿Han sido especial en el día de hoy? Señoras y señores, bienvenidos, un saludo especial para todos ustedes, la cordial invitación para que sigan disfrutando de todas nuestras promociones, y lo recuerden, somos Spring, el fin de colecciones del fin, cambia su vida. La buena oportunidad, señoras y señores, para que ustedes obtengan un excelente colchón, una invitación especial para que ustedes vengan y disfruten de todas nuestras promociones. Hoy, señores y señores, les haremos más a la hora de cierre, entregando esas super promociones. Única propunidad de colchón, más dos anuales, más protector, más base, cama, por sólo 631.900 pesos, desde 639.900 pesos, encuentro ustedes en esa única oportunidad, colchón, más dos anuales, más protector, más base, cama. Se llama, señores y señores, el saludo especial para toda la gente de Neiva, la gente de las diferentes comunas y barrios, aledaños, al único, el único centro comercial en la zona norte de Neiva. Saludos especial para todos ustedes, y la cordial invitación para que sigan disfrutando de esta promociones especiales. El día de hoy, que estaremos hasta la hora de cierre, entregando con el 65% de descuento. El día de hoy, que estaremos hasta la hora de cierre, entregando con el 65% de descuento.